¿El faraón está satisfecho? Sí, ahora está deliberando con los sabios ¿A quién pondré en el puesto que tú aconsejaste? Gracias a Dios José, quiero que me disculpes por no hablar de ti antes Cuando salí de la cárcel, pasaron tantas cosas en mi vida Está bien, Shareder Lo importante es que hablaste ahora Sí Cuando supe de los sueños del faraón Me acordé de ti y no pensé dos veces para corregir mi error Así que por favor Te pido perdón Tú tranquilo Estás perdonado ¿Sólo así? ¿Estás perdonado? No creo que el perdón sea algo tan fácil No Tal vez no, pero es necesito que sea este asunto Todo está bien con nosotros De verdad ¿Qué crees que va a pasar ahora? No tengo idea ¿Crees que tendré oportunidad De hablar con el faraón cuando me llame de nuevo? Creo que sí ¿Por qué? ¿Una petición? Lo vi tan satisfecho y aliviado Es muy probable Y puedo ayudar un poco Y hablar al oído del soberano Por si no puedes pedirlo Quería que me Y que me dejara volver a mi tierra, a Canaán Y también a mi amigo Abumani ¿Crees que me lo concedería? Tú hiciste lo que ningún otro en Egipto pudo hacer Puro El faraón te dejará libre José El faraón te llama Conozco al interpretador de sueños Es amigo de un esclavo mío No tienes que preocuparte Cuando el soberano me anuncie como el hombre que va a salvar a Egipto del hambre Madurra No busques pan antes de plantar el trigo El faraón no ha elegido al hombre para ese puesto Claro que seré yo ¿Quién más? ¿O acción? Madurra Yo soy feliz con mi oficio La única ambición que tengo es ser sumo sacerdote Entonces no te preocupes Cuando se ha anunciado vizier de Egipto Yo te nombro Otifar me informó que adora solamente a un dios Sí ¿Qué dios es ese? ¿Qué dios es ese? Que dios sea mis padres ¿Podemos hallar a otro hombre como él? En quien repose el espíritu de Dios Puesto que Dios te ha revelado el significado de mis sueños Vente Que no hay nadie más competente y sabio que tú Quedarás a cargo de mi palacio Y todo mi pueblo Se someterá A órdenes Solamente en relación al trono Yo tendré más autoridad que tú Que no hay nadie más competente y sabio que tú Yo declaro Que a partir de ahora José Es gobernador de toda la tierra de Egipto Yo quiero que sea nombrado delante del pueblo Preparen todo Señor de las dos tierras Él no puede ser gobernador de Egipto Aún no Son prisionero de la cárcel Son prisionero de la cárcel Preso por intentar violar a la mujer de Pontifar Eso es verdad Sí, soberano Infelizmente El tal nuevo gobernador Tiene un crimen que pagar Potifar Potifar trae a tu mujer aquí Yo decidiré el asunto Potifar 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 ¿Por qué tenías que decirle al faraón? Yo hice lo correcto No es mujer Queda impune Y te digo más ¿Quién es ese hombre para pensar que puede ocupar el puesto de gobernador de Egipto? No entiendo cuál es el problema Yo pienso en todos nosotros Potifar ¿Por qué no mandas a los soldados? Tú debes quedarte aquí Y ayudarme a convencer al faraón de condenar a ese infeliz Voy porque tengo que preparar a Neferiade sobre lo que dirá No te detuviste a pensar Que alguien va a ser condenado en esta audiencia ¿Y si es mi mujer, Aturá? ¿Y si el faraón decide a favor de José? Que no Solo piensas en ti mismo Juntos Vamos a lograr que el faraón haga lo correcto Potifar Sí De donde menos se piensa salta la liebre ¿Cómo puede un siervo violar a la esposa de su señor? Y más siendo esposa de quien es, ¿no? ¿Ya sabías de esto, Aturá? Yo no tengo tiempo para chismes Solo sé que es el violador de mujeres Ah, pues por lo visto, el faraón no le da mucha importancia a eso Seguro va a juzgar a favor del hebreo El horus vivo jamás cometería una injusticia Ya lo verás Al final va a decir que todo fue un malentendido y quedará olvidado El hebreo será exonerado y la mujer de Potifar que se contente de que se estuvo preso algunos años ¿De qué hablará el Potifera? Será un placer, Soberano Un verdadero honor Listo, está decidido Adurá Sí, mi señor ¿Qué Potifera? ¿Pasenal? Que yo sepa solo tiene una hija Esa es la rena, ¿no? Ah, sí Está ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video